Hola amigos, ¿cómo están? Espero que el día de hoy estén muy bien. Hoy quiero platicarles a ustedes cómo fue mi transición de usar un bastón blanco a usar un perroguía y aplicar y todo ese show. Estoy un poquito de la garganta, entonces voy a estar tomando agüita porque la siento un poco seca y me duele. Entonces, yo quiero hacer este video porque sé que hay mucha gente allá afuera que le va a poder ayudar a este video. Y como yo, hay mucha gente que ya es diagnosticada o va a ser diagnosticada o está siendo diagnosticada con ceguera o alguna otra discapacidad. Entonces, no se les olvide darle like y compartir este video. Pues bueno, todo comenzó cuando... Bueno, yo fui diagnosticada a los 5 años. Desde los 5 años en adelante hasta los 12, 13 años, sí sabía que yo era diferente porque yo sabía que me tenía que sentar hasta el frente de las clases, no como mis otras amigas que se sentaban en medio o atrás. Yo siempre tenía que estar enfrente. Porque casi no participaba en los juegos de educación física porque pues no podía ver la pelota. Entonces, toda mi niñez fue basada en ese tipo de no participar en muchas cosas porque no podía. Pero yo no sabía por qué. Yo nací y viví toda mi niñez en México. Entonces, la educación allá no es tan avanzada y no te probé las mismas ayudas que... Ay, me duele mi garganta, perdonen. No te probé las mismas ayudas que aquí en Estados Unidos. Entonces, cuando yo tenía alrededor de 12, 13 años, a mí me empezaron a llevar a unas clases de braille. Pero para esto yo siempre tomé clases... Yo siempre tomé terapia. Me hacían terapia de los ojos, donde me ponían parches, me ponían a picar con una tachuela, me ponían a picar figuritas con un ojo tapado o me hacían ejercicios de los ojos. Entonces, en terapia yo siempre estuve. Entonces, a los 12, 13 años, fue cuando mis papás decidieron mudarse aquí a Estados Unidos. Y pues yo iba a entrar... No, yo cursé primero de secundaria en México. Y aquí entré al séptimo grado, que vendría siendo como... Sí, como primero de secundaria. Entonces, después, antes de venirnos a Estados Unidos, empecé a aprender braille. Braille en español, porque el braille en español y el braille en inglés son muy diferentes. Entonces, yo empecé a aprender braille en español. Y sí me lo aprendí el abecedario, los números y todo eso. Pero yo sí veía que varios amigos que hice en ese tiempo empezaban a usar su bastón. Y yo nunca me negué, pero sí lo veía extraño. Lo veía como... Los veía... Pues se escucha feo. Y ya lo veo de otro punto ahorita, pero sí los veía menos. Como... Como si ellos necesitaran mucha ayuda. Y yo no, porque yo todavía podía ver, entre comillas, bien. Pero no era así. Sí, entonces, pues ya vino el tiempo de mudarnos a Estados Unidos. Yo no hablaba inglés. Entonces, en mi séptimo grado fue cuando me empezaron a aventar todas las ayudas, el bastón blanco, el braille en español, a mí en inglés, perdón. Empezar a hablar inglés. Es un sistema de educación muy diferente al de México. Mi familia también estaba muy estresada, muy ansiosa. Eran muchas cosas las que estaban pasando. Entonces, después de eso, de yo empezar el séptimo grado, mis maestras empezaron a dar cuenta que yo no podía ver bien. Y yo siempre, desde México, yo me acuerdo que yo siempre le decía a mis maestros que si me podía sentar enfrente para poder vivir en el pizarrón, porque yo tenía problemas de visión, o si me podían prestar sus apuntes para yo pasarlos a mis apuntes, cositas así. Pero yo en sí no sabía la gravedad de mi enfermedad. Después de eso, de que yo les empecé a decir a los maestros de aquí de Estados Unidos, todo eso, ellos empezaron a decir, no, no, no. Tú tienes que estar en clases donde te empiecen a enseñar todo eso. Entonces, después de eso, tuvimos muchas juntas con los maestros, con la directora, con los maestros de educación especial. Y la mejor decisión fue cambiarme de escuela, porque aquí al condado que perteneces es a la escuela del condado que vas. No puedes ir a otra escuela. Tienes que ir a la que te pertenece. Entonces, yo iba a ir, porque mi caso era diferente, yo tenía que ir a otra escuela. En esa escuela había un resource, una clase con ayudas a estudiantes que no podían ver, a estudiantes ciegos. Entonces, había una maestra de braille todo el día con nosotros, todos los días de la semana. Nos ponían nuestras notas en braille, pero yo no sabía braille en inglés. La maestra era americana, yo no sabía español. También nos daban clases de orientación y movilidad, pero yo ahí fue cuando ya me empecé a no querer usar mi bastón, porque yo lo veía como que la gente se me quedaba viendo. Y a los 13, 14 años, quieres ser cool, quieres ser como toda la gente, quieres ser como los demás. Entonces, yo era obvio que yo no iba a poder ser como todos los demás, porque iba a caminar con un bastón blanco. Y yo por eso no me gustaba usarlo. Y chocaba, muchísimas veces choqué, choqué con maestras, con estudiantes, con botes de basura. Y ahí fue cuando mi visión empezó a disminuir. Cuando yo me acuerdo, o sea, si tú me preguntas a mí, es de los 13 años. Entonces, empecé a chocar un montón. Ya no podía ver bien las letras en un papel, entonces empezaron a forzar más el braille. Uy, y si les cuento las peleas que me tenía con mi maestra de movilidad. Uy, no, no, no. Yo creo que si veo a Viridiana de 13 años ahorita, ha de ser una niña bien fastidiosa, porque no la hacía caso. Y no usaba mi bastón. Y lo dejaba a veces en mi locker al drede. O iba al baño y me lo llevaba. Y ahí lo dejaba. O lo dejaba en su carro. Y la veía a ella, a mi maestra de movilidad, una vez a la semana nada más. No la veía más. Entonces, se tenían que esperar una semana para volver a darme mi bastón. Y ese era mi plan. Y mi plan siempre funcionaba. Entonces, ya después, eso fue mi séptimo y mi octavo grado. Yo ya sabía un poquito de inglés, pero no lo quería hablar. Porque me daba pena. Porque en la escuela ya todos me conocían como la niña que no habla inglés. Entonces, cuando yo llegaba a hablar una o dos palabras, me hacían mucha bulla. Y a mí no me gusta ser el centro de atención. Y no me gusta que, que, que... ¡Ay, muy bien! Ya hablas español. A mí en inglés. ¡Felicidades! A ver, ¿qué más sabes decir? A mí eso nunca me gustó. Y hasta el momento no me gusta. Entonces, no lo hablaba. Aunque ya sabía poquito, no lo hablaba por eso. O sea, yo con... Yo decía que sí, pero esto va a ser en otra historia. Yo también tenía un traductor traductor que yo le decía todo en español y él me lo traducía en inglés. Y... Pues fue algo difícil porque yo sabía que sí podía, pero a mí me daba mucha pena porque yo decía, no, es que la gente me ha de ver muy diferente porque yo no puedo ver y no hablo español y aparte soy hispana. Entonces, eran muchas razones por las que yo no quise y no... Pues sí, no quise. No, no quise hablar inglés y no quería usar mi bastón. Pero mi bastón era la razón número uno era porque yo quería ser como todos los demás y no me gustaba que la gente se me quedara viendo. Después me gradué de octavo grado y ya me tuve que ir a la preparatoria de mi condado. Y mi maestra de braille se quedó en esa escuela entonces ya no la volví a ver a ella. La volví a ver años después cuando me gradué, la invité a mi graduación y siempre nos mandábamos mensaje, todo. Es una persona bien bonita. Entonces, a mi maestra de movilidad sí la seguía viendo y como me caía gorda, no la soportaba. O sea, no... Era de... Vas a tener clases de movilidad hoy de 12 a 1 de la tarde y era así como que... ¿Por qué? No, no me gustaba. Yo ahorita, ya a mi edad, ya lo veo como que ella me estaba ayudando, me quería ayudar a ser independiente. Eran cosas que yo tenía que aprender. Pero de chica, pues no lo quieres ver así porque tienes otra mentalidad y está bien, la gente va cambiando porque si no cambiáramos, yo me hubiera quedado estancada en esa época. Yo decidí cambiar y pensar y cambiar mi mentalidad a... Pues la verdad, yo me acuerdo muy bien. Fue una vez que choqué contra un... Contra... Era como una puerta doble y choqué en el tubo de en medio. No saben cuánto me dolió. Y ahora... Y en ese momento dije, no me vuelve a pasar. O sea, jamás me vuelva a pasar. Y desde ahí, poco a poquito, pues ya la prepa ya era un lugar nuevo. Yo nunca he sido muy amiguera. Sí, soy de amigos, pero muy, muy poco. Soy muy callada, muy penosa. Entonces, para mí era muy difícil hacer amigos. Y la escuela no me daba la... la libertad de estar yo sola porque no confiaban en mí, en yo poder ser... Yo poder usar mi bastón en los pasillos porque no lo hacía antes. Entonces, ellos cómo iban a saber que sí lo iba a poder hacer ahora. Después de eso, de que yo me golpeé en ese tubo que me dolió mucho, empecé a usar mi bastón poco a poco. Con mi maestra de movilidad ya empezaba a preguntar preguntas sobre el bastón, cuándo se me rompía, cómo lo podía arreglar. Y cositas así. Y un día, mi maestra de movilidad me dijo, ya que yo estaba ya más... un poquito más grande, ya tenía como 14, 15 años, un día ella me dijo, no sé por qué te importa tanto lo que piense la gente cuando... cuando a la gente no le importa lo que está pasando en tu vida. Y yo me quedé así como que... ¡Ah! ¿Cómo me dices eso? ¿Cómo tú te atreves a...? Uy, no, yo súper dolida y no la quise ver en muchas semanas y tuve que hablar con ella. O sea, yo estaba muy... yo estaba muy dolida. Pero me dolió porque yo... era verdad. Cuando las cosas nos duelen que nos lo digan es porque es la verdad y no lo queremos... no lo queremos ver. Ya después de eso, otra vez, pues, era la única maestra de movilidad del condado. Entonces yo tenía que seguir la habienda aunque quisiera o no. Y ya empezamos con ella. Íbamos a la calle, caminábamos en la calle. Ella me enseñaba a cruzar avenidas con mi bastón blanco. ¿Qué más? Usar este... transporte público. cómo llegar a mis clases cada año. Entonces, con ella poco a poco fui haciendo las paces y fui haciendo las paces conmigo misma porque su intención de ella nunca fue hacerme daño, nunca fue este... burlarse de mí ni mucho menos. Ella siempre estuvo a mi lado y tal vez su forma de ser también chocaba mucho a la mía porque éramos las dos muy directas. Entonces, ya después me tuve que cambiar de escuela porque nos mudamos de casa y nos mudamos a otro condado. Entonces, yo tuve que ir a otra prepa, a otro condado y ella siguió conmigo. Este... Un día platicando, ella me recomendó mucho jugar, ir a una práctica de golbol. Golbol es un deporte para personas que tienen problemas de visión. entonces, obviamente la gente que vas a encontrar ahí es gente ciega o de visión baja y ella me decía no, pues tienes que ir, va a estar muy padre y te va a gustar y desde ahí ya nunca lo volví a dejar porque yo vi tanta gente que terminaba sus carreras y que trabajaba y que tenía dos trabajos y la escuela que yo me inspiré mucho y dije no, yo quiero ser como ellos y eran independientes, ellos iban en el metro, en el tren, en la calle, arriba para abajo, ellos solos y yo dije yo quiero ser como ellos y ya desde ahí yo ya nunca me despegué del deporte porque te encuentras así en el deporte gente que es abogada, gente que trabaja de maestros, gente que trabaja de negocios, entonces, eso me abrió a mí los ojos a ver, para ver yo qué era lo que yo era capaz de hacer y el futuro sí estaba en mis manos de yo quedarme ahí yo quedarme ahí estancada y siguiendo siguiendo sentirme sol siguiendo siguiéndome ay, ¿cómo se dice? sintiéndome triste por mí misma porque no ver y ay, pobre de mí, ¿qué va a pasar conmigo? ¿por qué yo? hasta que me pregunté ¿por qué no yo? o sea, me puede pasar a mí pero ¿por qué? ¿por qué no? así como a mucha gente le pasan muchas cosas feas a mí me llegó a pasar esto y pues yo ya no lo veo como una cosa fea es una cosa que me pasó y es una cosa con la que ya vivo día a día y es algo con lo que es mi estilo de vida entonces mi maestra de movilidad me dijo deberías de aplicar para un perro guía y yo me dije bueno, pues sí tienes razón porque con un bastón sí te sientes segura y es muy diferente a un perro guía pero yo con un perro guía me sentiría más más segura de mí misma porque un perro guía a un bastón son dos tools muy diferentes para para usar cuando cuando estás en la calle cuando estás de vacaciones son son cosas muy diferentes y yo le dije bueno, podría empezar la aplicación y a mí me daba pena decirles a mis papás que yo iba a aplicar para un perro guía porque yo sabía que ellos bueno, yo pensaba más bien que ellos creían que una persona con un perro guía es una persona que ya no ve nada ¿no? y ese es un gran mito y estereotipo que yo tenía y era algo que mis papás ni siquiera ni siquiera pensaban hasta que yo ya les dije ya como un mes antes de yo ir por Boulder yo les dije aplique para un perro guía y me voy a mediados de junio y el y el y la aplicación duró casi como un año un año y medio entonces yo era yo aplique sola yo tuve que tomarme mis videos sola mi maestra de movilidad llenó la aplicación porque ellos tienen que llenar la aplicación de para ver si yo si soy capaz de moverme en la casa en la calle perdón en la calle sola y alguien un profesional una maestra de orientación y movilidad lo tenía que llenar esa parte ella me llenó esa parte alguien de Michigan que es donde está la escuela de Boulder vino a entrevistarme a mi casa y mis papás ni idea entonces eran mis propios miedos mis propios demonios con los que yo solita me estaba haciendo como una barrera para no dejar e incluir a mucha gente entonces mis papás obviamente si se molestaron un poquito y porque no nos dijiste te pudimos ayudar y entonces desde ahí yo ya les cuento muchas cosas porque yo sé que me van a apoyar y si y tal vez al principio van a estar un poco como no muy al 100 pero yo sé que yo los puedo convencer porque yo fui por Boulder para yo sentirme más más segura de mí misma más segura en la calle y y si yo tenía mucha razón cuando yo fui por Boulder fue un cambio de 180 grados porque fue un cambio de 180 grados porque con Boulder yo me siento muy segura al caminar con él yo sé que es un perro y va a cometer equivocaciones es obvio pero o sea ha habido ocasiones donde yo no sé dónde está una puerta y le digo al que la encuentre donde no sé dónde está una silla y él me ayuda a encontrarla donde yo no sé si es seguro cruzar una calle y él me da esa seguridad de si Boulder let's go forward vamos a seguir entonces una vez hace unos meses en como en noviembre a mí se me olvidó mi arnés en en el coche de mi papá no lo bajé y al siguiente día tenía que ir a la escuela entonces mi papá se fue a trabajar y yo ya estaba lista para irme a la escuela y no encuentro mi arnés me encuentro mi arnés y me llama mi papá y me dice lo dejaste aquí en la camioneta no no lo bajaste y yo me quedé así como que híjoles y ahora qué voy a hacer ni modo que pues no puedo nada más no ir a la escuela porque no tengo un arnés o sea sí tengo mi bastón y yo lo podría usar entonces la verdad tenía me dio mucha ansiedad yo decía es que no voy a poder me siento muy insegura no no me siento segura yo sola caminando en mi escuela con nada más mi bastón tenía mucho mucho miedo y y y y sí sí lo pensé y sí estaba a punto de mandar el correo y decir hoy no voy a ir a clase pero no sé qué me dio que que sí agarré mi bastón y me fui a la escuela con y y choqué con muchas sillas porque la con el bastón encuentras o encuentras este sillas mesas ¿no? cuando Boulder nada más me lleva caminando alrededor de ellas ¿no? encontré muchas cosas que yo ni sabía que ni siquiera estaban en los pasillos encontré coffee tables encontré un montón de cosas que yo ni idea que existían porque pues Boulder me lleva por alrededor obviamente Boulder me cuida de todo no choco con nada y no saben qué miedo tenía y cómo me sudaban las manos al caminar por los pasillos porque yo yo sabía que con Boulder me siento muy segura y muy segura de de que no me voy a caer o de que no me voy a golpear pero también segura de mí misma me sentía muy confident y entonces desde ahí yo dije no puedo depender tanto en Boulder porque pues un día Boulder lo voy a tener que retirar o Boulder se puede enfermar o sea pueden pasar muchos accidentes y yo no puedo depender de Boulder entonces desde ese día yo intento ya poco a poco usar un poco más mi bastón y acostumbrarme a usarlo pero hay gente que les gusta usar el bastón más que un perro guía y hay gente que les gusta usar un perro guía más que un bastón en la que yo estoy esa es mi categoría yo prefiero mil veces un perro guía a tener un bastón y hay muchos de mis amigos que les pregunto oye ¿por qué no vas por un perro guía? te ayudaría mucho me dicen no es que yo no soy una persona que usaría perro guía porque si son más cuidados tienes que seguir un horario tienes que darles de comer si estás en la calle llevarte sus cosas para darles de comer en la calle entonces hay gente para todo lo bueno que tenemos opciones para ser independientes y para estar en la casa bien y pues nada yo quería compartirles este video porque como les dije hay mucha gente allá afuera que no sabemos por lo que está pasando entonces hay que siempre ser buena gente hay que siempre ser unas personas que quieren ayudar a otros en vez de unas personas que están enojadas que siempre están frustradas entonces vida solo hay una y hay que disfrutarla como venga y pues espero que les haya gustado este video y nos vemos muy pronto para el siguiente bye bye